¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¡Bienvenidos a una aventura con el pez globo! ¡Madre mía! ¡Esto es sorprendente! ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Wep! ¡No! 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 Es que soy un niño rata, ¿eh? ¡Soy un niño rata de verdad! Mientras avanzamos un poco, les voy a explicar un poco cómo... ...de qué trata esto. Ahora mismo soy un pez globo, pero antes era un pez payaso, ¿se acuerdan? ...del pez payaso que era en los anteriores videos. Pues este pez globo y el pez payaso son amigos. Y están muy tristes porque están separados y cada uno está en un lugar muy lejos. Y mi objetivo hoy como pez globo es encontrar a todos mis amigos y volver a ser una familia feliz. Vale, 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 perfecto. Tengo que escapar de esta casa, ¿vale? Porque esta casa me tienen secuestrado. Me quieren usar como trofeo, pero no. ¡Yo tengo que estar libre! ¡Yo soy un pececito del mar! ¡Tengo que estar totalmente libre! ¡Cuidado! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ok. Necesito que me ayuden a buscar una salida. Ok. Allá hay una puerta. Allá hay una ventana. Y allá hay otra ventana. Y allá al fondo hay otra puerta. ¿Cuál de todas las puertas es la correcta? Es más fácil de lo que parece, check. Ok, ok, ok. Para mí me tengo que escapar por aquí. ¡Oh, no! ¡Se acaba de abrir la puerta sola! ¡Pero what?! Ok. Ok. ¡Hasta luego, amo! ¡Me voy! Voy a disfrutar de una aventura loca. ¿Yo solamente tengo que acelerar o qué? Ok, yo solamente voy para adelante. ¡Corre! ¡No, no, no! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Me siento! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Agua! 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 Alguien me explica qué acaba de pasar. Me acabo de salvar de una forma que yo no entiendo. ¡Eh! Un río. ¡Cuidado! ¡Ay, no, no! ¡Inflate! Ahí está. ¡Ay! ¡Pero madre mía! Soy muy bueno siendo un pez globo, ¿eh? Ok, cuidado con esta cascada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Inflate! ¡Otra! ¿Otra cascada? ¿Otra cas... ¡Ah! ¡Otra! Ok, me parece que esto ya va a tener... ¡No, no, no, no! ¡Déjame! ¡No, no, 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 no. ¡No sabía que ser un pez globo era tan extremo! Yo creo que en algún momento ya vamos a salir de este río, ¿eh? Porque ya me tiene cansado. ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahí está. Perfecto. Ok. Esto yo no me lo esperaba, bro. Esto yo no me lo esperaba, cheque. ¡Oh, Dios! ¡Olo, lo, 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 lo! ¿Eh, chicos? ¿Alguien me explica si esto es normal? ¿Alguien me puede poner en los comentarios si esto es lo que realmente hacen todos los pez globo del mundo? Me parece que he perdido y me he quedado sin aire. Pero ahí va de nuevo, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Oh! Ok, 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 ok. Dios, 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 Dios. No, 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 no. Me voy a quedar sin aire. ¡No, no, 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 no! ¡Toma aire! ¡Toma aire! ¡Alcancé a tomar aire! ¡Alcancé a tomar aire! Ok, ok, rueda. ¡Gira, gira, 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 gira! ¡No, no voy a alcanzar! ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar! ¡Sí, sí, 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 sí! Ok, 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 ok. ¡Vamos, vamos, que se llega! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¿Alguien me dice si esto lo hacen los pez globos todos los días de su vida? Bueno, chicos, esta fue la misión número uno de las aventuras del pez globo. Si reventamos a muchos likes y todos se suscriben y activan la campanita, vamos a traer el siguiente capítulo de las aventuras del pez globo. Muy bien, chicos, los espero en el siguiente video porque va a estar más épico que este. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.